Doscientos años siempre Levantando a los pequeños Sembrando los surcos del mundo Haciendo de palabras Jesús Si este día lo vivimos como día de gracia Y salimos de él robustecidos en la fraternidad Y revitalizados en nuestra vocación de servicio a los jóvenes Gracias pues a todos vosotros Y gracias en especial a los hermanos a los que hoy homenajeamos Dentro de un momento lo haremos Gracias por sus años de fidelidad Que son un testimonio y un ejemplo para todos Gracias a los salesianos de esta casa y de esta zona Que han derrochado cariño Para recibirnos a todos Y preparar adecuadamente esta fiesta Gracias al Consejo Invectorial Por su trabajo y acompañamiento inestimable A los directores de las comunidades Por la responsabilidad llevada elegantemente A todos y cada uno de los hermanos Por su trabajo y testimonio Por eso hoy merece la pena que celebremos fiesta inspectorial Ahora toca gozar y disfrutar de nuestro encuentro y del encuentro con el Señor Que Él nos colme de su alegría y felicidad Muchas gracias y feliz fiesta inspectorial ¡Gracias! 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 Gracias.